¡Suscríbete! 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 León se dijo pedir, se adelantó el diálogo Y a toda la mierda en la calle Si no es por el culpado, no es por el culpado Me viene a una tira, con vos menaccas Me viene a una tira, con vos menaccas Gasparé hasta la filasa Y viven, es lo fallo, pero jamás a boca Vos truques, j'étais morta, pero yo soy encore La ventrilla, un poco de agua, son black man Chacróname, pero para mí es así Gros tachos, una gran mierda de bache No queremos que erra, vamos a nuestra bola A veces quiero para no criticar, pero no es verdad Solo queremos tres cosas para León, ciudad Y es de nuevo, amor y paz Con Precious God, lejos y la revierta No hayan de criticar, lejos y la revierta No demos vuestra venta, pasamos de vuestra tierra Con Precious God, lejos y la revierta No hayan de criticar, lejos y la revierta No hayan de criticar, 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 no hayan de criticar y no hayan de criticar, no hayan de criticar, no hayan de criticar, no hayan de criticar, no hayan de Que cierre los clubes, que molesta Miré a lo húmedo a comer molleta Arrimaré la cebolleta Vaya no escupiré el último abierto Sabiendo que ha muerto un soldado Despejaré con anís De los bolos que soy Y brillaré como Yanis Desde el infierno sacaré mi periscopio Veré el asco que da todo Y me fumaré, fumaré todo lo propio Como el, como el, como el, como el Sanzca, era una revista Ancha la crítica, era una revista Contemos vuestras vistas De los luna revista Contemos vuestras piernas Con pues y escala De los luna revista Ancha la crítica, era una revista Contemos vuestras vistas De los luna revista Contemos vuestras piernas Los malos rollos me los paso por el forro Sigo aquí, yo, en este puto tono Seca tus villas, para tu paración Y tu daré ir, a decir, yo voy a hacer Y gustar tus viajas, até oggi Más colas, no pomesta Ni bella stepped a crudat solo moda chipatla, en base puntual, se va a posuar, se va a robar como, como, leon pudo arrepienta como, como, leon pudo arrepienta como, como, leon pudo arrepienta leon, revienta, revienta leon, revienta, leon, revienta gracias a todos gracias al TODU gracias al TODU gracias al TODU gracias al TODU gracias a Tiberio y a su madre, a vosotros por estar gracias a Tiberio jequear el video, no a tu dar el leon gracias a Tiberio